Probad los distintos tamaños y elegid el que quede más holgado, no demasiado prieto, que si no se soltará con la tijera vamos a dar la forma que quedamos. Tampoco os paséis con el pico, que luego os va a pinchar. Y luego vamos a limar, ¿para qué? Para que no nos haga daño. Como veis, mis dientes no son blancos blancos, así que vamos a cambiarle el color. Con un poco de esmalte amarillo y un tono de esmalte color crema, vamos a mezclarlos. Vamos a aplicar el color y quitar. Y así, veis que le da un toque sin ser amarillo, amarillo. Vamos a pegarlo con el cookie dentro. Una gota. Y ahora vais a tener que estar un ratito. Y este es el resultado final. El color, la verdad, que ha quedado bastante igualado. Hay que hacerse ahora tener unos colmillos un poco más largos. Pero bueno, queda original. Cuidado con lo del pegamento, porque si tocamos con la lengua cuando estábamos colocando, pues ahora pasa esto, que sabe un poco mal. Pero bueno. Aunque estoy intentando dar un poco de miedo, aunque bueno, no sé si es por los colmillos o por mi careto sin maquillar. Bueno, esto parece que ha quedado más miedo. Nada, aquí me despido. Voy a seguir preparando más vídeos para Halloween. Ahí arriba podéis seguir viendo más vídeos, suscribiros al canal. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!